Esta es una lucha en honor a la lojanidad manifestaron con júbilo las representantes del colectivo de mujeres al haber logrado un paso importante con la sentencia emitida a favor de la paridad de género en cuanto a la participación de los ciudadanos y ciudadanas a la política dentro del país. Que desde el sur de nuestro país, un puñado de mujeres que no nos hemos amilinado al poder político, hemos luchado en consecución acerca de lo que es el principio de la paridad de género. Porque este es un acto de lojanidad, además es un acto nacional que no beneficia únicamente a una mujer, a un colectivo o a un diferente número de organizaciones sociales. Este es un acto que beneficia a nivel nacional a todas las mujeres porque estamos sentando un precedente aquí en la ciudad y provincia de Loja. Con ello, el colectivo realiza un llamado a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Estén vigilantes en todo proceso electoral para que esto no se vuelva a repetir. Está expuesto en este caso que se deje sin efecto la designación del viceprefecto Jorge Zarate Castro. Asimismo, la publicación dentro del portal web por cuatro meses consecutivos del Consejo Provincial de Loja. Estamos estudiando la posibilidad de una posible aclaración para solicitarla conforme a derecho y dentro del término legal que se amplíe la reparación integral a la misma. Felicitaron además al tribunal por haber llegado a esta decisión. Cabe resaltar que la ley, en el caso de elección de presidente y vicepresidente, alcalde y vicealcalde, no establece la paridad de género. Si nos gustaría y pretendemos que este tipo de precedentes se incluyan dentro del órgano legislativo para que se pueda reformar este tipo de cuestiones y se puede ejercer la paridad, en este caso las designaciones políticas de los ciudadanos.